Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr Pápate conmigo y pídate las horas mamá Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ya me dijo que rank y que nada pasaba Y a todo ese defecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Y hoy, hoy es el de olvidar Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo rank y que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Y en cuestión de segundo Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Ey, solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlbertMusic.com Otro nivel de música Montana The Producer Perreque Nel Flow Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que viajamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlbertMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mí es un placer conocerte, bebé Si, eh Pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llama ¿Está bien? Dale Future of the world music Té butys Té butys Té butys Y ya casi estamos viviendo en un avión Ve' mí Quasi Té butys Té butys Y ya casi estamos viviendo en otroレ Té butys Té butys Té butys ¡Gracias!